qué tal mi gente cómo andamos antes que nada te invito a suscribirte y activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo la historia de cuándo o cómo terminé yo aquí en eeuu cómo vine a parar ahora te la cuento aquí en este vídeo bueno mi gente pues le voy a contar cómo fue cómo terminé aquí yo en eeuu porque me han preguntado yo dije en el vídeo donde yo comenté cómo me cómo es que me fui a españa yo dije que yo le iba a comentar al final siempre me han preguntado y me acordé porque alguien me dejó un comentario y me volvió a preguntar qué por qué cómo fue que yo paré aquí ok pues se lo voy a tratar de contar lo más resumido posible pero les tengo que contar el comienzo de la historia que el comienzo de la historia de mi vida en eeuu es el final de mi historia de militar porque si no no le pueden como seguir el hilo así que déjenme tratar de resumirse lo súper rápido no quiero entretener mucho para que no se me aburra y dejarle aquí mientras les vaya contando esto les voy a tratar de dejar algunas fotos alguna cosa cuando fui militar a ver si encuentro algo ok bueno resulta que yo era militar en españa me mandan de misión a líbano me voy a líbano en el líbano en españa todo cuando eres militar está designado a una unidad 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 específica vengo yo y yo aplico por cambiarme de unidad ok eso porque yo estaba bien demasiado bien pero yo quería mejor ok pero eso no gustó al parecer no gustó y ellos me cambiaron de unidad me cambiaron de la unidad donde yo estaba que era unidad de llevar las máquinas allí ahí fue donde yo ya no le no le tenía miedo a a camiones y eso porque yo me movía en ese mundo sin poder sacarme el carnet todavía porque yo me saqué el carnet en españa de el camión pero el de caja no me acuerdo cómo es que se llamaba y no sé si el el veo no no me acuerdo porque allí cuando eres militar pues ya sabe bueno no saben pero el que militar lo sabrá pero el que no no pero ya se lo digo que te lo dan los carnés son gratis no solo te tienen que mandar los de unidad mandan a personas pues que se porten bien y eso y te lo mandan a sacar listos son gratis los carnés y yo me estaba sacando el de camión articulado yo llegué a pasar el práctico el técnico el escrito pero al final nunca hice el el práctico porque cuando yo ya cambié cuando yo regreso a españa les dije que me cambian de unidad me mandan a la unidad de vulgarmente dar barrigazos y yo digo no señor yo ya no estoy para estas cosas ya no estoy para estos trotes ya está ya me empezaba a ser mayor y yo digo yo me tengo que creo que mi vida de militar ha concluido aquí digo yo y ya no no pude más y fue cosa que yo dije justo en el transcurso de ese tiempo en el transcurso de ese tiempo yo ya a mí me sale la resolución de la ciudadanía española en el transcurso en el ámbito de ese tiempo porque menciono esto porque un ciudadano europeo hay un permiso que se llama esta puede venir a estados unidos por tres meses ok entonces yo digo si pueden venir ciudadano europeo pueden venir yo puedo venir porque ya tenía el pasaporte de españa digo yo voy a irme a probar la vida a eeuu en ese tiempo españa ya la cosa estaba bien chunga en españa en españa estaba bien chunga yo dije yo voy a ir a probar voy a ir a probar suerte a ver qué pasa pero digo yo antes que nada voy a ir a solicitar la visa americana a la embajada en españa me la dan bien no me la dan también porque porque yo ya tenía el a bajo la manga que era lo del esta verdad antes que nada no quiero pues molestar a nadie de españa que me digan qué quería no pues este es un vividor qué tal qué porque no es así en verdad en españa creo que hoy por hoy todavía llevo más tiempo viviendo en españa que en eeuu ya voy a punto de que se igualen los dos tiempos en años pero ni siquiera ni la cuarta parte de buena gente buenas personas amistades he conocido en aquí que lo que conocí en españa en españa en verdad que ya teníamos vida arraigada ya tenía vida hecha yo ya tenía vida hecha yo a veces yo creo en el destino porque yo no entiendo cómo después de tanto año de tener familia de estar bien de ser militar de estar súper bien no sé cómo vengo yo y empiezo de cero yo no yo a veces me pregunto en qué estabas pensando hijo en qué estabas pensando pero bueno bueno en fin vengo yo y aplico para aplico no me voy a la embajada americana llevo todos los papeles ya saben eso el mito no la realidad de que cuando vas a pedir a la embajada lleva un folder así ahora será un folder con todo papeles que esto de esto que a mí me pagan esto que yo vivo aquí que este y tú tratando de comprueba esto que parezca que tú no eres una carga para eeuu ok tratando de de que se vea así ok entonces yo vengo y a mí me llego a la embajada llevo y me dice él el hombre eres militar y le digo sí me dice ok me dice vamos a revisarlo yo nosotros te lo que mandamos por correo la respuesta ya está ok déjenme poner el cargador que se va a descargar esto antes que valíamos aquí ok entonces me dice déjame tal ya te mandamos ok pasan ciento un día nunca se me olvida día a día esperando que eso fue horrible bueno los que han pedido visa y le dicen que esperen la respuesta sabrán que le hablo que les quiero decir siento un día esperando que me llegue era un sábado me llega el hombre de la compañía esta que reparte los los pasaportes con los visados llega el hombre y me a dejen bueno nos les quería mostrar el pasaporte visado pero bueno da igual llega el hombre me da la carta me da el sobre lo abro y yo estaba como niño super feliz 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 porque a como les digo eso es para nosotros el sueño americano no el sueño hemos vivido con eso de el sueño en mi país crecemos con eso con con esa visión de que eeuu el sueño americano ok vengo yo y me alegro sin saber que yo me iba a enfrentar al mundo solo otra vez desde cero desde cero ahora con mucho respeto porque esto no es ni la cuarta parte ni el 1% de las personas que se han venido a este país que se han venido por el desierto que se han venido de una forma tan dura donde han matado mucha gente y todo sea lo que yo pasé no es absolutamente nada para lo que han pasado mucha gente ok pero bueno me tocó así por decirlo de un hombre me vengo me llega el día en que en que me tengo que ir en que me tengo que ir ahora cuando yo me dan la visa yo comienzo a ponerme en contacto con gente que vive aquí porque porque ya estaba lo del facebook ya había salido lo del facebook para eso entonces y había mucha gente de mi de mi pueblo de mi puerto había aquí entonces yo me pongo a preguntar a gente de san francisco me pongo a preguntar a gente de de miami me pongo a preguntar gente de nueva york me pongo a preguntar a gente de houston me pongo a buscar en google la cosa que en los que voy preguntando yo tengo un amigo en houston el pájaro loco yo me pongo a buscar en google cosas de houston texas me salen de todo bueno para houston de todo 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 bueno es que houston esto houston trabajo houston los mejores hospitales houston esto básicamente el google me ayudó a elegir cuál era la ciudad donde yo iba ok así que yo termino yendo me para me vengo donde un amigo con mi visa con mi visa de 10 años a houston yo digo voy a ir a ver cómo es la cosa o puesto ahí digo ya tomaré la decisión si perder mi visa porque digo ahora estoy adentro digo o sea tenía esa decisión pero vengo y bueno que o sea o sea vulgarmente o sea sin nada de vulgaridad ni nada pero me tocó pelarla como a todos como a todos como a todos los que hemos venido en este país me tocó duro me tocó duro me tocó trabajo muy duro me tocó trabajo muy duro ahora como siempre en este país vine un día al día siguiente a trabajar a las cuatro cuatro y media de la mañana nos levantamos así íbamos a cortar el el gras o la yarda o el zacate no sé cómo le digan depende de los lugares de viva así le le llaman lo que pasa que si tú vives en españa no vas a entender que es porque españa es muy moderno mucho sofisticado pero no hay como aquí que es increíble como se siembra aquí el el pasto por todos los lados y las compañías de pasto hay a miles y todos tienen trabajo y es increíble se siembra el pasto por todos lados así que es una fuente de trabajo y la cosa que trabajamos en eso en una compañía de eso pues muy 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 duro muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro ahora luego me tocó bueno como a todo no quiero especificar trabajo pero como a todos los que hemos venido a este país que el principio nos ha tocado duro si no te pasan cagada en todos los trabajos si no te roban si no te pasa esto otro 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 ahora ah como les digo yo ya estando aquí en este país trabajando así con viviendo con mi amigo yo conozco una persona y es donde puedo legalizar mi situación verdad por eso es que yo después yo comencé a sacarme carnet y eso de a como les dije una vez que yo me llegué a a legalizar en este país yo yo digo como todos no yo ahora quiero trabajar pues un trabajo más fácil y empecé haciendo reparto creo que lo dije ya en un camión pequeño camioncito pequeño que no se necesitaba ni el ni el CDL y comencé a hacer reparto y luego una cosa me llevó a la otra después yo miraba que llegaban los camiones grandes y yo decía ah tal y yo quería irme para para manejar esos camiones porque a ellos los miraban diferentes como me miraban a mí sino que se llegó llegó ya tal compañía llegó grocery supply decían y solo él era pues solo eran bien mirados los que llevaban los camiones grandes los que llevamos los chiquitos pues nos decían ok espera que termine el grande ya te metes ahí la cosa que eso me llevó a hacer a sacarme el CDL luego miraba video en YouTube como todos los que miramos este tipo de video de estas personas allá me saqué el CDL y bueno y ya saben toda la historia pero fue así como como llegué a terminar aquí en este país ahora pues ya llevo pues mucha mucha vida hecha yo tuve ya he tenido dos niños aquí ya nacidos aquí y pues tengo ya me estoy haciendo mayor me hice mayor aquí también y pues a ver a ver que que me depara más el el destino eso fue mi así fue como terminé llegué a parar aquí Estados Unidos no estaba en mis planes no estaba nada pero una cosa llevó a la otra una cosa llevó a la otra yo no sé qué decirles si tienen no sé que se me escapa en realidad es como todos mi gente esto es como todo yo lo he dicho en otros videos si no tengas miedo todo principio hablándolo de todos los aspectos te va a ir mal tú ponte a pensar es normal ya saldrán las cosas mejores ya saldrán las cosas mejores ya saldrán ya ya pasará la tormenta póntelo así como que es tormenta que como tormentas que pasamos como pero que después de cada tormenta siempre hay un sol y eso yo lo tengo comprobadísimo porque como yo conté mi historia en España a mí me fue dejar el link de lo de España para que si no lo han visto yo conté mi historia de cómo fue y la pasé muy mal muy mal pero después fui es el lugar donde yo fui más feliz de toda mi vida hoy por hoy hoy por hoy es increíblemente feliz fue ahí yo tenía calidad de vida quizás sí aquí puede ver que haya más dinero en el aspecto económico pero calidad de vida calidad de vida no tiene ni comparación ni comparación la calidad de vida así que piénsatelo bien piénsatelo bien en verdad que es casi que no quiero sonar hipócrita en decir piénsatelo bien porque yo creo que sí que me volviera a venir porque hay que trabajar mi gente no sé hay personas que no yo sé que no hay personas que dijeran no yo aquí estoy bien tengo calidad de vida yo no me muevo pero yo pues estoy loco no sé soy así que me gusta siempre como como querer más y eso pero bueno piénsatelo bien antes de querer emigrar o emigrar aquí a este país si si tiene esa si estás viviendo bien no 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 lo es todo el dinero en verdad no lo es todo no es que tenga no es que tenga que no tengo pero uno se viene buscando eso y pero prácticamente en mi edad ya no me puedo como que volver a empezar creo que ya no me da tiempo no sé si aquí voy a terminar mis días no sé uno nunca sabe yo nunca pensaba vivir en Estados Unidos y ahora estoy aquí cuando yo vivía en España ahora vivo aquí no sé si me voy a ir para mi país y ya está o no o me voy a ir para otro lado para Panamá o para Colombia no sé no sé entonces que yo siento yo lo que digo es hay que ir viviendo la vida y saber pasar páginas vivirlas como yo siempre he dicho etapas a mí me ha gustado mi vida porque he vivido etapas he vivido he hecho locuras cuando era edad de hacer locura más tranquilo cuando es edad de más tranquilo trabajar cuando hay que trabajar levantarme a las 2 de la mañana como como hago si me tengo que levantar o dormir si tengo que dormir etapas saber como que va cosa con su cosa cuando le toque y tal así que nada pues esa es mi historia de cómo terminé yo aquí en este país mi gente nos vamos a seguir viendo en otro videíto espero que te haya gustado acuérdate de la rifa seguiremos promocionando esa rifa seguiremos promocionándolo hasta llegar a nuestra meta también voy a dejar el link aquí abajo y nada hasta otro video mi gente salude cualquier pregunta a los comentarios a los comentarios a los comentarios a los comentarios ¡Gracias!